¿Qué es la Semana Mundial del Prematuro? Sí, es la Semana Mundial del Prematuro, que la verdad que es una oportunidad hermosa para festejar la vida y reconocer el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario que hace toda la comunidad hospitalaria. Nosotros tenemos más o menos un prematuro cada tres días, o sea que en la actualidad es mucho porque nosotros somos el centro de referencia de la provincia y el centro de mayor complejidad. Actualmente tenemos el orgullo de decir que entre los 750 y 1000 gramos que son los prematuros extremos tenemos una sobrevida de más del 75%, lo cual para nosotros nos llena de orgullo. Lo que es importante es destacar el gran esfuerzo que está realizando toda la institución, especialmente el servicio de neonatología, que está reconocido a nivel nacional como uno de los mejores por la calidad de la atención que reciben los niños prematuros en esta institución. Tanto los recursos humanos con una formación continua permanente y aparte el gran apoyo que tiene el Ministerio con todos los recursos de la formación de los recursos humanos y también de todo lo que significa el equipamiento y la infraestructura que es un lujo realmente. ¿Qué es la Semana Mundial del Prematuro? 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 Gracias.